Work it, make it, do it, makes us older, better, faster, stronger Y que tranza players como están? Bienvenidos a un nuevo intento de video gameplay cracks Como están viendo en el título de este video, jugamos con Antronics Estaba jugando en los duelos de escuadra, nos puso el código de equipo cracks Y aquí aproveché yo super rapidísimo para ir y meterme a la partida loco Aquí ya estaba yo apuntando el código Y pues nada cracks, me metí de una, me parece que fui el tercero o el cuarto de entrar Casi me ganaba en el último lugar cracks, creo que fui el cuarto, si no me equivoco creo que sí fui el cuarto loco Y pues nada amigos, aquí nos metemos ya a la partida Aquí ya cambiamos a mi personaje loco, aquí estaba yo grabando ya la partida, me llevé la G18 Me fui a intentar saludar a Antronics pero medio caciqueado ese saludo, como dice él Medio caciqueado loco y pues nada loco, aquí ya nos aventamos Y pues nada cracks, aquí ya vamos, me quedo aquí de la ventana pero creo que no podía ver a nadie Y ahí estaba el Antronics loco Ahí el Antronics lo que pega con el preciso en mira Aún con la mira por dos eh Y pues nada loco, ahí iba el rush, yo también iba por ahí, lo iba a alcanzar crack Yo me quedé por aquí, intentaba darle crack pero no le pegué nada loco, no le pegué nada Ese tampoco Hasta que me acerqué loco, le pegué una rojiza de 110 pero creo que me lo ganaron eh A ese crack le intenté pegar pero fue puro blanco, puro amarillo Y pues nada loco, aquí ya iba yo para arriba, ahí estaba ese crack y no he de bajarlo pero se me escondió Y ahí fui por él y lo bajé y ya nada más quedaba el del fondo Y pues nada lo reventaron ¡Uy buena! Buena loco, ahí reventamos a la escuadra súper rápido eh Aquí todos fuimos a rodear al Antronics como que lo queríamos a rodear crack Aquí todos queríamos saludar al Antronics, hasta se acomodó como para la foto Pero yo no estaba tomando capturas, yo estaba grabando la partida loco Ahí me llevo el MP5 hermano Pues nada, ahí en esta partida el Antronics se quedó hasta atrás Se quedó cubriéndonos loco, aquí yo me quedé igual en el contenedor Y vi a ese crack que se aventó y le pegué una rojiza de 93 Pero me lo ganó el Antronics, le pegó con la fama serrano Aquí yo me fui para el Rush pero no había nadie aquí arriba O al menos estaba esperando a que alguien se asomara pero nadie se asomaba Y pues nada, aquí como vi que le estaban disparando a mi compa me fui por aquí Y aquí estaba este crack, lo logré bajar, ahí está Y pues ya nada más lo remato loco ¡Uy buena! ¡Rapidísimo! Y nada más quedaba este crack al final Y pues ya yo me acerqué y ahí lo reventé, ahí lo reventé a este loco Súper rápido que ganamos esto también Estos cracks se estaban parando durísimo Estos cracks se estaban parando durísimo Y el Antronics lo que pega con el preciso en mira Ahí estaba yo de fondo intentando saludar al Antronics Pero este crack estaba comprando sus champiñones Ahí todo bien, casi que yo loco Y pues nada, ahí ya nos aventamos para el Rush Ya todos a hacer su chamba cracks Saludamos al Antronics Y ya empezando la ronda, la partida Nos vamos al Rush Y pues nada, yo estaba esperando a que se asomaran Pero no se asomó nadie Ahí bajaron este crack, yo lo ayudé a rematar Y me robé su loot Bien ratón Pues nada cracks, ya nada más quedaba el último Este crack pensé que estaba ya al final, al fondo Porque allá le estaban disparando Ahí se marcó el puntito rojo y puso la pared Pero hasta el Antronics estaba esperándolo Pero yo llegué y no había nadie Creo que se fue por la ventana No sé por dónde se habrá ido Yo pasé por ahí y no había nadie Pero mira, hasta el final estaba trasito de la casa Igual esta la ganamos Súper rapidísimo hermano Y pues ya nada más nos quedaba la última ronda La ronda 4 Y ya era seguro que la íbamos a ganar cracks Ahí me llevé las paredes Un champiñón Y me compré la XM8 Quería ver si podía bajar a alguien crack Ya me compré la pesada Y pues nada cracks Ahí ya empezamos la partida loco Ya nada más me quedaba el 23% de batería loco Y pues ahí está con mi XM8 Y alcancé a bajar ese crack Alcancé a bajar ese crack del fondo Lo quería rematar pero me estaban disparando Pues nada ya me fui a bordear por esta Por el lado izquierdo hermano Ahí le ayudé a rematar uno Que estaba en el suelo crack Pues nada cracks El Antronics iba por este lado Yo también pensé que había gente por aquí Porque hasta me venté yo Hasta le disparé Pensé que ese era un crack Pero no Y pues ya nada más quedaba uno al fondo Ahí de la torre Y pues nada Ahí lo reventaron crack No alcancé a ver bien quién lo reventó Pero muy buenísimo hermano Ahí estoy yo intentando saludar al Antronics loco Buena loco Hasta el Antronics acepta que nos paramos durísimo Aunque yo fui el que bajó El que hizo menos puntos Me hizo menos daño Pero pues bueno cracks Ganar es ganar Ahí subí yo heroico 18 Y pues ya loco Ahí fue donde terminó la partida loco Después el Antronics ya nos terminó sacando hermano Pero pues bueno cracks Así fue como yo terminé jugando una partida con el Antronics Poquitos podemos pues presumir eso Y pues nada amigos Espero que les haya gustado este video Recuerda que si fue así Deja tu like Suscríbete al canal Y comparte mis videos crack Así que pues nada Recuerda que yo soy Drew Kila Y nos vemos en un próximo video Adiós crack